Estoy muy contenta de estar ya de vuelta a casa y mi felicidad será completa cuando regresen también Albert y Roque. Son las primeras palabras que hemos oído pronunciar a Alicia Gámez, la cooperante catalana liberada por Al Qaeda después de 100 días de secuestro. A pie de pista del aeropuerto de Barcelona la han recibido su familia, amigos y autoridades, entre ellas el presidente catalán José Montilla. Hemos sido bien tratados, con respeto y nos han atendido bien dentro de las limitaciones propias y muy duras del desierto. En el mismo avión con Alicia Gámez ha llegado su hermano y la secretaria de Estado de Cooperación Soraya Rodríguez, que han viajado con ella desde Burkina Faso. Hoy el gobierno está satisfecho por tener aquí a Alicia. Seguimos trabajando para que cuanto antes podamos tener a Albert y Roque en su casa, aquí en Barcelona. La cooperante catalana ha agradecido de corazón al gobierno el trabajo que está realizando y ha pedido tranquilidad y respeto para poder descansar.